Te preocupas por las personas que amas, y eso es bueno, pero también incluyelos en tus oraciones. Yo te cuidaré a ti y a ellos en todo momento, a cada paso que den, en el lugar donde estén, a la luz de un bello día o en la oscuridad de la noche. Mientras caminen por sendas bendecidas o aunque se desvíen por los caminos malos, tú sigue orando, confía en mí y no te angusties tanto, yo los estaré cuidando. Es mi deseo traerlos de nuevo a mi presencia. Si deciden olvidarse de mi amor y quieren irse a probar nuevas experiencias, yo los voy a mirar con ojos de perdón. Así lo hice contigo. Para eso di mi vida en una cruz y mi sangre fue derramada a aquella tarde dolorosa, para cubrirte a ti y a tu familia con mi misericordia. Quiero que sientas la confianza de venir ante mi trono en cualquier momento. La puerta está abierta. Mi oído está dispuesto. Mis promesas están listas para trabajar a tu favor y hacer que crezca en ti la fe y los frutos que te llevarán a una vida mejor. Te repito de nuevo para que quede claro. Necesito tu fe completa y tu confianza. No le des muchas vueltas al asunto. Si tienes un problema, puedes venir ante mí, confiarme tus necesidades y punto. Yo te escucharé y haré que mi palabra se haga realidad en tu vida. Esta palabra viva y poderosa que lees, escuchas y de la cual te alimentas diligentemente cada día. Esas promesas hermosas que resuenan en tu mente cuando miras que los problemas vienen o te sientes atacado, herido o menospreciado por la gente. Te he prometido que no te dejaré. Te he dejado en claro que nunca te abandonaré. Te he dicho muchas veces que tu vida está en mis manos y que nadie puede arrebatarlos ni arrancarlos ni a ti ni a tu familia de mi corazón. Te he demostrado con tantos detalles la grandeza de mi amor. Ya no hay tiempo para que estés dudando. Tu familia y tú son muy valiosos para mí. Así que no te desanimes ni dejes de orar. Es por esto que te estoy hablando. Me estabas pidiendo una señal. Aquí la tienes. ¿Necesitas más? Te seguiré hablando. Abre tus ojos. Alista tus oídos. Porque me gusta hablarte. Y quiero seguir demostrándote mi amor. Mi mano poderosa está tocando tu corazón. Recibe este mensaje y guárdalo con amor. Que tu rostro se ilumine con una sonrisa porque tu alma sabe y siente que yo, tu Dios, tu Padre Omnipotente, te estoy tomando de la mano en cualquier lugar que estés. Estoy decidido a hacerte aún más valiente de lo que ya eres y arrancar de tu mente todos esos miedos y temores que a veces te paralizan y te llenan de timidez. En el reino celestial hay una lucha sobrenatural por tu vida y por tu familia. Por eso te estoy fortaleciendo y haré que te conviertas en una persona determinada y decidida. Todos los que te rodean se darán cuenta de que te he dado autoridad. no vas a retroceder cuando las tormentas te amenacen. No vas a huir de los enemigos ni volverás atrás. Cuando ores cree cuando clames confía cuando vengas ante mi presencia con una gran necesidad inclina tu cabeza en reverencia y extiende tus manos para recibir tu respuesta. Yo soy el creador y autor de la fe. La seguridad de que recibirás las cosas buenas que esperas. La certeza de que tendrás lo que no puedes ver. con esta fe vas a luchar y vencerás. Te levantarás contra todos los gigantes y los destruirás. No vas a escuchar a los burladores que te miran pequeño y piensan que pueden aplastarte con un dedo. No saben ni se imaginan ni se imaginan y aunque lo vean no van a creerlo que tu padre es el creador del universo y que aquí estoy dispuesto a defenderte de todo aquel que piense en hacerte daño y quiera pisotear tu fe. Vas a vencer aunque no te sientas fuerte aunque no tengas los recursos ni los medios para hacer batalla contra los que se creen poderosos. Yo soy tu protector tu escudo tu abogado así que levántate con determinación ahora porque así tomado de mi mano eres mucho más fuerte de lo que tú mismo crees. Te estoy dando el poder y la destreza para que defiendas a los inocentes. Estoy derramando sobre tu vida este aceite santo que te llenará de valentía. tienes la fe para derrotar enfermedades con mi palabra en tus labios los ejércitos enemigos van a huir de ti. Levántate hijita hijito aférrate a este amor bendito ponte de pie recibe mis dones y tus bendiciones la corona de victoria yo mismo sobre tu cabeza pondré amén. Si deseas que otros reciban la bendición que ha llegado a tus manos puedes compartir este escrito con esas personas que tanto amas y que sabes que necesitan de mí. Únete a mi ejército de buenas nuevas y sigamos bendiciendo vidas.